Básicamente es tratar, digamos, de conversar sobre el bienestar y de la salud en las personas envejecidas. Yo soy médico geriatra de hace muchos años, me dedico a esto y espero poder aportarles conocimientos y una charla abierta sobre calidad de vida, fundamentalmente, y cómo envejecer saludablemente en el contexto en el que cada uno vive y cuáles serían las mejores propuestas para hacer eso. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que se presentan en el marco de esa mejor calidad de vida? El primero es que hay que entender que la población de todo el mundo, y la Argentina no es una excepción, está envejeciendo. O sea, la vida cada vez está más larga y la verdad que no nos estamos preparando. Yo acostumbro a decir que el envejecimiento es un problema de jóvenes, porque si nos enseñaran en edades tempranas de la vida, básicamente cuáles son los cuidados que hay que tener, vamos a tener un envejecimiento con mayor calidad de vida y sin tanta dependencia, fundamentalmente, con una visión positiva de este momento de la vida. Solamente para nombrar los grandes títulos, digamos, obviamente los aspectos nutricionales a lo largo de la vida son importantes, tanto en calidad como en cantidad. Los aspectos del, yo lo voy a llamar así, del movimiento, o sea, la actividad física, las personas que se quedan quietas no tienen buenos envejecimientos. Y el tercero, y no por ello menos importante, es el tener redes sociales, tener posibilidad de compartir con pares o intergeneracionalmente, es fundamental, la soledad o el aislamiento social, y la pandemia fue una muestra, hoy en todo el mundo incluso está determinado y está absolutamente probado que es un factor de riesgo cardio y cerebrovascular. O sea, las personas que viven solas y sufren esa soledad, porque hay gente que la pasa bien, digamos, pero las que sufren, por ejemplo, hacen más infarto de miocardio que los hipertensos. Entonces, bueno, hay aspectos muy interesantes a desarrollar y a que se conozcan para que cada uno, bueno, sea responsable de su propia vida y su propio envejecimiento. Doctor, por último, ¿cuál es la posición que debe asumir el Estado ante esta situación que está describiendo? Esa es una buena pregunta. Obviamente que sin políticas públicas adecuadas, mucho de esto que estoy hablando es muy difícil. Por ejemplo, hoy en día está muy bien determinado que la prevención de la demencia, la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, comienza en la niñez. Y fíjense ustedes qué interesante, el factor de riesgo más importante es la baja educación. Ni que hablar de la alimentación en los primeros años de vida para el desarrollo del cerebro. Entonces, si no hay políticas públicas adecuadas, después podemos hablar de jubilaciones, de retiro. Hay muchos, muchos. Mi colega, la profesora y académica que viene conmigo, la doctora Dabove, es una experta en derecho en personas mayores. Con lo cual, digamos, sin intervención estatal adecuada, el diseño, por ejemplo, del sistema de salud, es muy difícil que se pueda acompañar esto que yo estoy diciendo. Es un partícipe necesario sin ninguna duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!